Como lo habíamos prometido en este mismo espacio, la exclusiva del Grupo Folclórico La Tierra y un breve recuento de lo que fue el viaje a México, a Chihuahua, en el Festival Internacional de Danzas. En resumidas cuentas, háblenos de lo que fue la presentación del Grupo Folclórico, la representación tanto de Colombia y llevando la bandera al Departamento del Putumayo, por supuesto. Pues sí Héctor, fue una experiencia muy enriquecedora, de verdad que se sintió la representación de Putumayo y de Colombia en el país azteca. Nos venimos con la grata noticia de que el Ministerio de Cultura está muy interesado en colocar sus ojos sobre el departamento y especialmente sobre los grupos artísticos para que haya un mejor desarrollo cultural en el departamento y eso es muy gratificante, es uno de los grandes alcances que obtuvimos allá, aparte de que las participaciones de los muchachos fueron muy abocionadas por el público y eso pues es muy satisfactorio, un balance muy positivo de tener las ganas de seguir haciendo muy bien las cosas. Bueno, ¿qué viene ahora para el Grupo Folclórico La Tierra después de esta experiencia que ustedes vivieron, representaron a Colombia y más aún cuando el propio Ministerio de Cultura va a ver y va a poner los ojos al Departamento del Putumayo en cuanto a cultura se refiere? Bueno, pues gracias a esta salida y a la representación que hizo el Grupo La Tierra tenemos las puertas abiertas a muchas otras invitaciones, estamos obviamente esperando que se hagan formales, queremos conocer y representar a Colombia en diferentes partes del mundo, concretas no tenemos ninguna, pero sí queremos que con esto se haya abierto las puertas para el Putumayo, así como usted dijo, que el gobierno ponga los ojos en el Putumayo y que los demás grupos que también pertenecen aquí se den cuenta de que sí se puede participar, de que sí ponen la vista hacia nosotros. ¿Cómo se viven esos instantes previos a la salida de la presentación en los diferentes escenarios? Tener, bueno, qué sé yo, asistentes de diferentes países del mundo y más de 20 mil, 30 mil personas que estén aplaudiendo y vitoriando la cultura del Departamento del Putumayo. Bueno, no, es una emoción muy grande, primero que todo sientes latir más tu corazón porque ya no eres tú solito como el Grupo La Tierra, sino eres tú representando a un país, a los tres colores, representando a tu departamento, es una emoción muy grande y pues compartir tarima con otras culturas, con otros bailarines, con otros grupos que son experiencias tan significativas, el intercambiar conocimientos es algo que te llena de emoción, te pone nervioso un poco, pero pues a lo largo de todo este tiempo hemos aprendido a manejar eso, pero siempre he dicho y siempre hemos dicho que el día que dejemos de sentir nervios de salir a un escenario, ese día ya se nos acabó la emoción.